Enfoque tu mirada en el Señor, porque Él todo lo merece y todo lo recibe y por eso te adoramos Padre Lucho con las voces en mi mente, dicen nada solo Me dicen mentiras que no me dejan oír En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quien soy en ti, quiero escuchar tu voz Y dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando regreso hoy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya y que tu hijo soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú en mí Yo encontré Encontré mi identidad Encontré el amor Y dices que me amas tal y como soy Y dices que soy fuerte cuando regreso hoy Y a tu pensar Y a tu pensar Me levantarás Y dices que soy tuya Y que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices en ti Y creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú en mí Y yo encontré Señor Y yo encontré mi identidad Y yo encontré el amor Y yo quiero en ti Y a tu buscarlo Y ya pensé Y busco en ti Y emotions Y a mi pensé Y al tropezar me levantarás Y ahorita Y creo en ti Hello Y creo en ti, yo creo en ti, lo que vises en mí, yo creo en ti. A veces nos sentimos en lo más bajo de nuestras vidas, donde ni poder levantar nuestras manos a adorar sentimos, sentimos un vacío en nosotros. Porque pensamos que el momento que le fallamos a Dios, ese Dios ya no nos escucha, ya no nos toma en cuenta, ya no somos sus hijos. Pero Él dice que vendemos a Él con todas nuestras cargas y tristezas, que el Señor todo lo cambia. Y como lo dije el domingo pasado, yo también pasé por mi proceso, momento de depresión, el momento de quitarme la vida. Pero el Señor me recuerda que soy su hija y que sin Él yo no podría hacer nada y que tengo siglos siendo teniendo un propósito en Él. Señor, te invito a que cantes esto con todo tu corazón, a que tú sientas que no puedas adorar, a que tú sientas que el Señor no merece mi adoración porque le he fallado. Todos los días le fallamos a Dios. No solamente por lo que hacemos, también por lo que pensamos y por lo que lo agradecemos, a veces también donde pisamos, le faltamos a Dios. Por eso cada día le pedimos a Dios que nos perdone por nuestros pecados. Yo te digo que eres su hija, tú eres su hijo y Él te ama. Y tal y como soy, dices que soy fuerte, no cuando de mí soy. Y al tropezar me levantarás, dices que soy tuya y que tu Hijo soy. Y yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí, yo creo en ti, yo creo en ti. Y yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí, yo creo en ti, creemos en ti, Señor, creemos en ti. Y yo creo en ti, lo que dices en ti, lo que tú dices, Señor, si tú dices que soy tu hija, Señor, y que tú me amas. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, tus promesas se cumplen. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti.